En el marco del Día Universal del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de cada año al cumplirse el aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, esto fue en 1989, se desarrolla la segunda semana en defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y es por eso que la plataforma Infancias y Adolescencias, que coordina Paula Baleato, invita a construir un espacio de encuentro y reflexión para las infancias y adolescencias de nuestro país. Bueno, por ese motivo se organizaron un conjunto de actividades bajo la consigna Ponete a la Altura, para saber de qué se trata ya recibimos a Paula. ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar acá en el estudio. Sabemos que es una semana complicada porque estás en el medio, ¿no? Estamos terminando hoy con la semana. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Así es, hoy estamos ya cerrando esta semana que fue intensa, de mucha celebración, de mucha reflexión. Fue bien interesante, está siendo bien interesante. Contanos un poquito de, bueno, cómo se vivió esta semana, de qué se trató, qué hicieron. Bueno, con el lema Ponete a la Altura, lo que hacemos es desde la plataforma Infancias y Adolescencias, que es una alianza de organizaciones de la sociedad civil, la integra también la Universidad de la República, lo que hacemos es un llamado a la sociedad toda a ponernos a la altura, que puede ser un poco literal, pero bueno, en el sentido literal de efectivamente como sociedad adulta, ponernos a la altura de su punto de vista, de sus intereses, de sus inquietudes, y también en un sentido simbólico, ponernos a la altura de la deuda social histórica que la sociedad tiene con sus infancias y adolescencias, ¿no? Y en ese sentido, Paula, ¿de qué necesidades estamos hablando? ¿En qué, bueno, estamos en deuda con niños, niñas y adolescentes? Sí, estamos en sí, bueno, las infancias y las adolescencias en el Uruguay son el sector social que más dificultad tiene para acceder al bienestar, ¿no? En materia de pobreza, bueno, sabemos que la mayor parte de las personas, una gran parte, casi el 44%, para ser más exacta, de las personas pobres en el Uruguay son personas menores de 18 años, el otro 44% son personas adultas que viven con niños, el tema de lo que se llama la infantilización de la pobreza es un fenómeno estructural que ya data de la década de los 80, que pese a los avances o a distintas políticas que se han implementado, es un fenómeno estructural que sigue, ¿no? Pero también, bueno, hay otras situaciones como tenemos mucha dificultad para garantizarle a los chiquilines una vida libre de violencias, hay dificultades vinculadas al tema de la salud, básicamente, bueno, las situaciones de inseguridad alimentaria que se han conocido, los temas de salud mental, los efectos de la pandemia, ¿no? del aislamiento, de la brecha educativa, hay un conjunto de dificultades, bueno, que se concentran en las infancias y las adolescencias y que todavía no les podemos garantizar como sociedad, como país, una vida digna y condiciones adecuadas de desarrollo, ¿no? Ahora, si ponemos el foco justamente en la pobreza infantil, una de las franjas etarias más preocupantes, con, bueno, un crecimiento en lo que tiene que ver con primera infancia de 0 a 6 años, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué es que esto no se le encuentra la vuelta para solucionarlo? En un momento hubo un incremento, una rendición de cuentas, sin embargo, esto no ha movido la aguja. Yo creo que es un tema complejo, que no se resuelve tampoco con una única medida, de hecho, bueno, en la semana, abrimos la semana con un panel que trabajó, que conversó sobre desigualdad, pobreza infantil y matriz de protección social, y bueno, hubo un panel académico, un panel social y un panel político, y bueno, ahí lo que se planteaba era que es un tema que requiere distintas medidas, ¿no? No se soluciona de una única manera, pero sí, lo primero me parece que tiene que haber, que es condición necesaria, pero no suficiente, pero sí necesaria, es voluntad política, sensibilidad política y voluntad política. Entonces nosotros necesitamos que el sistema político de este país coloque de verdad a las infancias y las adolescencias como prioridad. ¿Y eso no está sucediendo? Y eso no estaría sucediendo, más allá, con esto no quiero, no sé, responsabilizar a nadie en particular, pero no, no está en el primer lugar de la agenda política, no es, y hay evidencia de ello, ¿no? ¿Y qué surge, Paula, de esta mesa que hubo, justamente, decías, bueno, una mesa experta, pero también una mesa política? Sí, bueno, surge el reconocimiento de la deuda, o sea, lo que nos pasa es que quienes estamos hace muchos años trabajando en esto, que tampoco somos muchas personas, incluso en los partidos políticos, nosotros reconocemos que dentro de los partidos políticos todos hay personas que, bueno, que tienen interés en estos temas, que los siguen, que tienen sensibilidad, pero no son muchos, también reconocíamos ahí mismo que en las internas cada uno de ellos tiene que ir haciendo su pelea para que estos temas se pongan en la agenda. Entonces, bueno, digamos, en la mesa lo que surgió es ese reconocimiento y, bueno, y el compromiso a efectivamente ver cómo generamos una alianza, que tiene que ser una alianza social, transpartidaria, intersocial, este, para, con la academia, ¿no? Con la academia, con las organizaciones sociales, con los partidos políticos, para efectivamente generar una instancia de trabajo para poder, este, bueno, ver para adelante cómo podemos revertir esto. Nosotros decimos los temas de infancia y adolescencia requieren prender las luces largas porque los problemas que tenemos no los resuelve una administración de gobierno porque son temas estructurales, porque son temas complejos. También decimos, bueno, las cuestiones de infancia y adolescencia tienen que discutirse en el marco de la discusión de la matriz de protección social del país en términos más amplios. Necesitamos tener a los economistas hablando de este tema, necesitamos discutir las políticas redistributivas, las políticas impositivas, las políticas de vivienda, las políticas educativas. Sí, es algo integral, no se trata solo de un punto. Cuando decías lo de la inseguridad alimentaria, pensaba, bueno, la infantilización de la pobreza, de repente se cuenta allí en términos económicos, pero también pasa esto que hemos hablado tanto en el programa, que claro, se habla de la primera infancia, pero en realidad son hogares pobres, o sea, de padres y madres pobres. Claro, claro, sí, son los niños que viven en familias pobres. Entonces necesitamos fortalecer toda la línea de transferencias que el país tiene, las asignaciones familiares, la TUS, bueno, todo eso lo tenemos que fortalecer. Hay una discusión también planteada de si esas transferencias tienen que ser condicionadas o no condicionadas. Esa discusión hay que darla. Nosotros creemos que el país tiene que garantizar un piso de vida digno de ahí para arriba. Esta semana fue reinteresante porque en varios momentos tuvimos participación de niños, niñas y adolescentes con autoridades. El lunes con autoridades nacionales, ayer fue divino porque la carpa se llenó de niños y adolescentes de Montevideo y se intercambió con autoridades departamentales y con alcaldes y demás. Y realmente ellos y ellas piden cosas muy razonables, muy al alcance de la mano. Hablaban de necesidades, bueno, sensibilizados todos con el tema de la pobreza, poder tener una vida digna. Hablaban de la seguridad vial, pedían en las calles semáforos, bebederos en las plazas, cuidados. Pedían también que los adultos los escucháramos, tener una familia que nos quiera. No sé, pedían cosas muy básicas y muy importantes para la vida. Entonces, también eso, ¿no? Como el desafío que tenemos como sociedad de escuchar mucho más y de ir a lo básico, ¿no? Sí, sí. Bueno, justamente quien organiza esto es la Plataforma Infancias y Adolescencias, que es un colectivo que nuclea organizaciones de la sociedad civil y la academia y trabaja en territorio, ¿no? Y trabaja no solamente para esta fecha, sino que lo hace continuamente. Más allá de lo que recién mencionábamos que tiene que ver con pobreza, existen otras problemáticas, como por ejemplo salud mental, como por ejemplo hoy mencionábamos con Sofi lo que tiene que ver con el abuso en niños. ¿Cómo es que trabajan con los gurises estos temas? Bueno, se trabaja desde distintos enfoques, a través de programas que son de proximidad, ¿no? En territorio, o sea, la Plataforma está integrada por muchas organizaciones de primer nivel y de segundo nivel, por redes de organizaciones. Hay organizaciones que específicamente se especializan en los temas de violencia, de violencia sexual, de maltrato y demás, y ahí hay distintos enfoques a nivel individual, a nivel grupal, conexión con los distintos servicios que existen. ¿Y qué apoyo tienen del Estado, por ejemplo? Bueno, se trabaja, mayoritariamente se trabaja en convenio con el INAO, la gran mayoría de las organizaciones que integran la Plataforma, en algunos casos también en convenio con algunas intendencias, en el caso de Montevideo, en el caso de Canelones, y bueno, siempre los recursos son insuficientes, ¿no? Ahí siempre tenemos espacios de diálogo también con los distintos organismos del Estado para poder reforzar los recursos, los servicios. Estamos ahora en un momento crítico también porque, bueno, se han replegado, retirado distintos servicios de los territorios, entonces... ¿Como los OCAD, por ejemplo? Como los OCAD, como otros programas de tipo de proximidad, equipos en territorio que realmente son muy necesarios, ¿no? Entonces, bueno, aumentó la demanda porque la situación es crítica, la situación pospandemia, y bueno, y hay un repliegue de recursos y de servicios en los territorios. No es que estuviéramos bien antes y que ahora estamos mal. O sea, ya veníamos mal, ya veníamos mal y ahora, o sea, veníamos con bastantes insuficiencias en materia de infancia y adolescencia y ahora se recrudeció. De hecho, nosotros tenemos una agenda de... construimos para las elecciones pasadas, para el periodo 2020-2025, de 10 puntos de prioridad que en el 19, en el año electoral, lo intercambiamos con los distintos partidos políticos. O sea, con esto quiero decir que ya veníamos con una agenda, con un puede y debe rendir más, ¿no? Claro, ese no es de ahora. Y claro, y bueno, entonces ahora hicimos una actual... Esa agenda lamentablemente sigue vigente, se le agregan nuevos temas y nuevos asuntos. Y bueno, hoy se va a hacer ya en el cierre de la semana, estamos proponiendo, estamos haciendo una firma de un compromiso. En ese compromiso estamos invitando a los partidos políticos, a distintas instituciones, a bueno, a instalar a partir del mes de marzo del 24 una mesa de trabajo donde poder pensar estrategias de cara al próximo periodo de gobierno, ¿no? Al 2025-2030. Claro, eso te iba a consultar porque hablabas de estas reuniones que tuvieron en 2019. La idea es en 2024 tener también reuniones con los distintos partidos. Bueno, ya empezamos este año, empezamos este año y hoy estaríamos coronando de manera simbólica esta firma del compromiso que bueno, que la verdad que hemos tenido, estamos contentas también con eso, que hemos tenido apertura al menos y respuesta positiva de los partidos políticos para estar hoy, hoy a las 4 de la tarde en la Plaza Libertad se va a dar esa firma y bueno, y con expectativas de que en marzo podamos instalar una mesa de trabajo y efectivamente podamos mirar de manera conjunta hacia adelante, ¿no? Tomando los temas urgentes, los temas de pobreza, los temas de violencia, los temas de salud con énfasis en salud alimentaria y salud mental, los temas de participación, los temas de cultura, también de acceso a bienes culturales. Ahora, cuando mencionabas el trabajo de la plataforma, mencionaste allí que trabajaban con algunas intendencias, con Canelones, con Montevideo, ¿qué pasa en el interior del país? Hoy hace un ratito tuvimos una nota donde hablábamos, bueno, de un incidente que ocurrió en País Andú, ¿qué es lo que está pasando en el interior del país con estas... Bueno, sabemos que las realidades están presentes en todo el territorio nacional, nosotros como organizaciones sociales no tenemos una presencia organizada en todo el territorio, sí hay algunas organizaciones que están presentes en algunos departamentos, en Maldonado, en Salto, en País Andú. Este año, con el Ponete a la altura, logramos también movilizar algunos departamentos que ya sea a través de sus intendencias, a través de la dirección departamental de INAU o a través de algunas organizaciones sociales, se movilizaron en esta semana. Canelones, Salto, País Andú, 33, La Valleja, San José. Es un inicio, pero digamos, las problemáticas, estas problemáticas que estamos planteando son problemáticas que sabemos que están en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces hay temas que son de política pública, temas que son estructurales, que están presentes en todos los departamentos. Paola, y para ir cerrando, ¿le ponen alguna ficha a este proyecto que se aprobó ahora de Cristina Lustember en el Parlamento para hacer allí justamente, bueno, un plantel que trabaja en conjunto? Sí, claro, sí. Para nosotros es un avance, es un gran avance. Es algo que, bueno, ya hace años que se venía discutiendo, lo vemos obviamente con buenos ojos. Creemos que es absolutamente necesario generar un ámbito institucionalizado de articulación interinstitucional. En materia institucional nos parece que es donde también hay que generar mayor trabajo, ¿no? Tenemos que generar nuevas formas de hacer y nuevas herramientas. Pensando que las instituciones son herramientas para intervenir en la realidad, necesitamos nuevas herramientas. Y en ese sentido creemos que hay que caminar hacia un... que Uruguay necesita un sistema nacional de promoción y protección a la infancia y a la adolescencia, que eso tiene que tener una expresión legal, jurídica, que hay reformas institucionales a dar. Nosotros tenemos instituciones que son, fueron pensadas y diseñadas para otro momento histórico. Es el caso del INAHU. Entonces creemos, por ejemplo, en el caso del INAHU creemos que es necesario dar una discusión en relación a poder separar lo que son las funciones de rectoría de la política a lo que son las funciones de ejecución de programas y servicios. Pero sí, sin duda que la ley de garantías, que tiene media sanción, ojalá se vote, es un paso bien importante porque jerarquiza políticamente a las infancias y las adolescencias, sientan una misma mesa al Ministerio de Economía, a la UPP, bueno, a las demás sectoriales, incorpora el segundo y tercer nivel de gobierno. Sí, por ahí hay un camino. Paula Baleato, coordinadora en este caso de Piaz, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Paula.